...vocado al trabajo de maquinaria pesada, otorgada por vialidad por empresas particulares y contratadas por el Ministerio de Obras Públicas. Muchas gracias, coronel. Muy amable por acompañarnos. Bueno, ese era el balance del prefecto de la zona oriente sobre lo que ha ocurrido aquí. Personal del ejército, de carabineros, algunos bomberos, trabajan y trabajarán probablemente durante toda la noche. Mucho frío acá, lo que está grabando la situación de las personas que están todavía allá arriba. Eso es todo. Buenas noches. Buenas noches, María Cristina. Entretanto, desde el aire, Santiago presentaba un aspecto verdaderamente desolador. Destrucción, calles inundadas, múltiples problemas, son solo algunas de las situaciones que enfrentó hoy nuestra capital. Así se veía hoy Santiago desde el aire. Imposible describir con certeza los múltiples problemas y alcances ocasionados por el agua que junto a toneladas de lodo, fango y toda clase de objetos que rastró la corriente, ocasionaron a la ciudad y sus habitantes. Las calles de toda la zona sur de la capital se volvieron intransitables. La labor fue ardua, especialmente para los helicópteros de carabineros y la FACH que llegaron hasta todos los lugares posibles para socorrer a los afectados por las inundaciones. Esta imagen, por ejemplo, corresponde a la calle Macul. Es elocuente. Historia aparte, la constituyeron los atochamientos que dejaron a centenares de vehículos detenidos y el traslado de un lugar a otro, por mínima que fuera la distancia, requirió de horas. Incluso a muchos sectores de Santiago fue imposible acceder por cualquier vía. El agua estaba por todas partes con una furia incontenible. Estas imágenes fueron captadas cerca de las 17.30 horas y la situación se mantenía aún de manera verdaderamente caótica. Los más osados se atrevieron a transitar por las principales arterias de la zona sur. Sin embargo, muchos vehículos quedaron sencillamente en el camino. Muchas de las casas que podemos apreciar sufrieron daños de consideración. En el sector del cajón del Maipo, que si bien no registró desbordes, esta espectacular imagen nos muestra a dos viviendas que quedaron de esta forma luego de la crecida y desprendimientos de tierra. Al momento de la grabación, estaban deshabitadas. Especial preocupación había también por esta instalación hidroeléctrica aledaña al cauce del Maipo. Las aguas podían llegar a ella en cualquier momento. Así, la capital vivió hoy una nueva tragedia. Esta vez con el solo argumento de la fuerza arrolladora de la naturaleza que no acepta preguntas, que no acepta siquiera un porqué. Los cuerpos sin vida de seis personas muertas en el aluvión fueron trasladados hasta la posta central. Helicópteros y ambulancias condujeron más de 60 heridos a distintos centros asistenciales de nuestra capital. A bordo de helicópteros de la brigada aeropolicial fueron trasladados hasta la posta central los cadáveres de cinco personas adultas, cuatro de ellas de sexo femenino y de un lactante, los que habrían fallecido aplastados por el aluvión de barro y agua en el sector de la quebrada de Macul. Solo se dieron a conocer las identidades de dos de ellos, Hortencia Mileñir, de 14 años, y Miriam Ormazábal, de 34. Desde este centro asistencial serían trasladados en las próximas horas hasta el Instituto Médico Legal. Además, y provenientes del mismo sector, unos 10 heridos fueron conducidos para recibir atención de urgencia. Se trata de Felipe Espinosa, de seis años, Adriana Toro, quien estaba secultada bajo una capa de barro, Marcela Marín, con heridas leves, Ricardo Garrido, con heridas de extrema gravedad en sus piernas, Ana Román, Lisette Mesa, de cuatro años, Elsa Campos, de 70, Lisette Fuentes, de 20, José Ramírez, Susana Moya y Gerardo Seguel. Casas, colegios y calles inundadas dejó el aluvión que afectó a las comunas de Peñalolén, la reina Ñuñoa y gran parte del sur de Santiago. Poco antes del mediodía, un aluvión inundó la reina de Ñuñoa. Estas imágenes corresponden a la avenida Hilarraza, la que en toda su extensión mostraba un panorama similar. Dramáticos momentos, vivieron los vecinos de Brazón Sur en Ñuñoa. El aluvión llegó de improviso hasta las puertas de las casas. ¿Hasta dónde llegó el agua? Llegó hasta adentro, hasta el final de los ascensores. ¿Y esto fue de improviso? ¿Venía el agua en un torrente? Venía el agua, claro, corriendo como un río desde allá. Casi hasta la puerta del living. ¿Alguno le daña en la casa? No, afortunadamente no. Yo cuando era chica, vi Ñuñoa inundada con barro, pero ahora nunca había visto esta calle así. Uno de los sectores más afectados fue la esquina de Maculco, Nicarraza. Los atochamientos de tráfico eran impresionantes. Tanto carabineros como bomberos y vecinos del sector ayudaron para rescatar a los más afectados. Los atochamos como domic Mohammed Meансí riveró como bomberos Economy Los atochamos como bomberos e maratón Los atochamos como bomberos y belas Vengo a buscar a mis hijos al colegio, sí, pero me ha costado tanto que llevo una hora. La comuna de La Reina no escapó a la tragedia. Varios colegios del sector vieron cómo atravesaba por sus patios un verdadero río de barro. Bastante avanzada la tarde, la avenida Príncipe de Gales, con sus calles aledañas, presentaban este panorama. ¿Quieren ver algo bueno? Sí. Una pala, una motonivelera, algo que traigan, porque si ustedes miran para allá, es un lago esto. Y yo ya tengo el agua en el living y no sepa. A pesar del esfuerzo de carabineros, el atochamiento de autos era cada vez mayor, dificultando aún más las tareas de los grupos de emergencia. Y a continuación volvemos a las calles de Santiago, específicamente a la comuna de La Reina, donde aún las consecuencias de este aluvión se hacen sentir. Allí se encuentra el periodista Juan Luis Contreras. Juan Luis, muy buenas noches. Quisiera que nos relatara qué situación se está viviendo allí. Buenas noches, Cecilia. Santiago está dividido en más de 10 partes, producto del corte de calles y caminos, luego de la lluvia que cayó anoche y esta mañana. Hasta hace una hora volvió a llover en forma copiosa en la región metropolitana. La cámara de Dagoberto Quijada muestra la esquina de la avenida Príncipe de Gales, con Mateo Toro y San Brano, en la comuna de La Reina, sector oriente de la capital. Aquí el canal San Ramón arrastró árboles y piedras y originó con sus desbordes verdaderos ríos por las calles y pasajes de este sector residencial. Aún cuando los cauces han bajado, todavía se mantienen atochamientos en diversos puntos, lo que ha ocasionado falta de locomoción colectiva. Los trayectos, que en condiciones normales se cubrían en 30 minutos, ahora toman 2 horas y media a 3 horas. Los equipos de emergencia de los servicios públicos y de las municipalidades van a trabajar durante toda la noche para atender las urgencias de los santiaguinos. En algunos sectores, el temporal provocó cortes de la energía eléctrica, lo que a su vez contribuyó a aumentar la congestión por la falta de semáforos. Eso es lo que podemos informar desde el sector de La Reina. Regresamos a los estudios centrales. Buenas noches. Buenas noches, Juan Luis. Gracias por esa información. En tanto, el alcalde de Macul, Sergio Puyol, solicitó a los habitantes de esa comuna, así como de la Florida, que se dirijan lo más tarde posible a sus domicilios debido a los grandes atochamientos de vehículos que existen a esta hora. Al mismo tiempo, señaló que las personas que hayan sufrido las consecuencias de las inundaciones y que todavía no han sido ayudadas, tomen contacto telefónico con los siguientes números. El 238-5055, el 238-4911 y el 238-4919. Esta municipalidad, por último, habilitó un albergue de emergencia que se encuentra en la calle Augusto Vinter, 4098. Ya hace pocos minutos, las autoridades del Ministerio del Interior hicieron un último balance sobre las trágicas consecuencias de la aluvión que afectó a diversas comunas del sector suroriente de Santiago. Desde el Palacio de la Moneda nos informa la periodista Patricia Espejo. Patricia, buenas noches. Buenas noches, Bernardo. Hace más o menos media hora, el subsecretario del Interior, Belisario Velasco, hizo un completo informe de lo que había sido este temporal, no solo aquí en la región metropolitana, sino también en las regiones quinta y sexta. Respecto de la región metropolitana, él señaló lo siguiente. De acuerdo al informe de carabineros entre las calles Departamental y Quebrada de Macul, debido al desborde de la ribera poniente del canal Las Perdices, se produjo una luz de lodo, piedra y otros materiales, lo que se considera la causa de la emergencia. En el lugar trabajaron combinadamente personal de carabineros de las intendencias de las municipalidades de la Florida y Peñalolén, de la ONEMI, con apoyo de tres helicópteros de carabineros y tres helicópteros de la Fuerza Aérea, y de voluntarios del Cuerpo de Bomberos y de la Defensa Civil. En la provincia cordillera, comuna de San José de Maipo, el río registra un caudal de 900 metros cúbicos por segundo, lo que ha provocado el corte de la ruta G25 en los sectores Guayacán, Solana del Maipo y Las Ortigas. Con respecto a los daños ocurridos en la quinta región, específicamente en la provincia de Los Andes, señaló que dos grandes rodados interrumpieron el camino en los sectores de Juncal y Guardia Vieja, localidades en las que hay 85 personas damnificadas. También señaló que la crecida de las aguas provocó el corte del puente Los Azules. La pérdida es total por desplazamiento de 5 metros. En la sexta región, el subsecretario del Interior señaló que en la provincia de Colchagua se están registrando problemas en las defensas y puentes carreteros sobre el río Tingiririca y la ruta 5 Sur. Las obras que se habían efectuado allí recientemente han tenido un comportamiento adecuado. Señaló también que en la sexta región, nueve comunas están afectadas por la crecida del río Cachapoal. Estas son Mostazal, Codegua, Graneros, Machalí, Doñigüe, Coinco, Coltauco, Olivar y Rengo, con un total de 39 familias damnificadas. Es todo lo que podemos informar desde aquí, el Palacio de la Moneda. Adelante usted en el estudio, Bernardo. Gracias, Patricia Espejo. Buenas noches. Y en un instante volveremos aquí con más informaciones. Nuevos antecedentes de la tragedia que afectó al sector suroriente de la capital. Esperamos.